Así como le dio la vida Así también se la está quitando No te vas a ir a nada, no te vas a hablar con nadie No te vas a ir a nada No te vas a ir a nada No te vas a ir a la boda Creo que ella lo ha matado Si te vas a decir Ella no hubiera matado a mi papá ¿Habías matado a mi padre? Nervyn, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es todo tu culpa Bates Motel Episodio estrena Este lunes a las 22 Solo por Universal Channel